¿Cómo le va, José Gary? Está el doctor Joaquín Monasterio, director del CEDES, y el doctor Dorian Jiménez, también responsable del programa H1N1, que van a dar la conferencia para todo el pueblo. Doctor, una preguntita, ¿cuál es el último informe que se tiene? En primer lugar, quiero agradecer profundamente las fuerzas que están haciendo los medios de comunicación, y en este caso, para colaborarnos en este programa de la presidencia H1N1, el vestido preparado, alerta roja, el procedimiento de los tres dispositivos de esta enfermedad, que... Vamos a volver dentro de un momento, ahí está empezando la conferencia entonces, y hablándole al departamento, hay mucha gente que en este momento se va despertando para intentar llevar a los chicos al colegio. No lo hagan, no hay clases, 10 días no hay clases, muchos de los chicos festejarán la medida, ¿no? Pero bueno, no hay clases porque hay alerta roja. Son muchos los casos de gripe A, H1N1, que se han ido suscitando en distintos establecimientos educativos. Ya se habían prohibido las clases en cinco colegios y una guardería. Hoy, habían dos colegios particulares que iban a sumarse a esto de la suspensión. Bueno, hace una semana, o no, hace dos semanas, también hubieron dos o tres colegios que decidieron, porque se dieron casos en distintos grados, casos de gripe A en distintos grados, en primaria principalmente, entonces decidieron cerrar sus puertas. Como la epidemia va creciendo, se ha determinado que no haya clases durante los próximos 10 días. Escuchemos, por favor, al director del Servicio Departamental de Salud. ¿Qué tipo de gente pueda estar en contacto con otros niños, con sus alumnos? Sus casas tienen que estar bajo cuidado de los padres y no asistir en lo posible a concentraciones o aglomeraciones de gente, al cine, a los espectáculos públicos, etcétera, porque entonces de nada no va a seguir esta medida que estamos tomando. El 50% y hasta un poco más del 50% son chicos en edad escolar. Es por eso que se ha tomado la medida en conjunto con el sistema educativo de suspender las clases, las labores educativas durante una semana, por lo menos 10 días, con el fin de tomar también precauciones en los mismos establecimientos escolares, la desinfección, la higiene dentro de los colegios, y para que los niños que tengan alguna sintomatología puedan ser atendidos en centros de salud y los papás tomen los cuidados correspondientes. Me decía... ¿La suspensión es solamente en la capital o también en las provincias? Solo en la capital. La suspensión es solamente en la capital. No tenemos todavía un incremento importante de casos en las provincias, pero se va a ver en esta etapa de alertas rojas que es necesaria. El tema de las vacunas. Nosotros estamos vacunando desde el mes de mayo. Desde el mes de mayo hemos tomado todas las precauciones, especialmente en los colegios, para establecer un sistema de filtros para impedir que las personas, los alumnos, los niños que tengan sintomatología, ingresen a los colegios. Hubo una interrupción por la vacación invernal, donde seguramente se ha descuidado esta actitud o esta prevención que nosotros habíamos tomado. Quiero indicar también que el sector bancario ha sido el sector que en primer lugar presentó la mayor cantidad de pacientes positivos. Este sector también ha permitido que a nivel del entorno familiar o en el mismo local del barrio donde vive, la gente ha transmitido la enfermedad. Nosotros tomamos todas las previsiones con el sector bancario, inclusive llegando a coordinar con Azován para que autorice y exija prácticamente a los empleados de los bancos a ser vacunados. La vacunación ha sido muy importante porque a comparación del año 2009, cuando tuvimos más de 14.000 casos de H1N1 con 14 fallecimientos, este año hemos podido frenar. Estamos con 300 y apenas una persona, una niña fallecida, que también no ha sido exclusivamente por la H1N1, sino por una enfermedad crónica como la tuberculosis que tenía evidentemente a esa niña con varios problemas de salud. Entonces, quiero decirles que las vacunas se nos están agotando. En este momento estamos solicitando un estilo de vacunas al Ministerio de Salud. Nos han prometido 7.000 dosis, que todavía las consideramos poca cantidad. Estamos disponiendo de la emisión de recursos económicos para poder obtener vacunas en el caso de que nosotros estuviéramos necesitando la vacuna. Pero necesitamos, sobre todo, la cooperación de la gente. Es decir, hay que tomar las medidas higiénicas correspondientes. Este es un virus que se transmite de persona a persona, por la respiración y por las manos. Hay que hacer higiene, hay que tener el cuidado de los niños que estén con síntomas de ponerle jardizos, no ponerle en contacto de otros niños, de otras personas. Son estas medidas las que debemos tomar todos. El sistema de salud está preparado para enfrentar las epidemias, pero si no tiene la cooperación de la población con esas medidas higiénicas, evidentemente el problema se va a complicar. Por el momento, repito, tenemos un solo fallecimiento y esperamos no atender ninguno más en la medida en que toda la población tome en cuenta que esta enfermedad se propaga. Bueno, ahí está la palabra del doctor Monasterio, secretario de salud, no, director de la Secretaría Departamental de Salud, del Servicio Departamental de Salud. A ver, el hecho de que se suspendan las clases no significa que hay que estar en la calle, hay que escuchar claramente la recomendación y los padres tienen que tomar muy claro esto. No deben ir a lugares donde haya concentración de personas, porque de nada serviría la medida de no ir a clases. ¿No? No hay que ir a este tipo de lugares. Si usted ve que su hijo tiene alguno de los síntomas, dolor de cabeza, fiebre, resfrío, dolor de cuerpo, o cualquiera, llévelo directamente a un centro de salud, no lo medique, no lo medique, llévelo a un centro de salud y que le establezcan si tiene o no gripe A, H1N1. Porque si tiene gripe A, H1N1, debe recibir el tratamiento que tiene un proceso de varios días y que tiene un solo medicamento. ¿No? Entonces, primero esos filtros y después el hecho de que no salgan los chicos, que se queden en casa.